Necesito estar grabando porque todo esto tiene que quedar aquí para el guarapazo en esa jeta que queda así torcido, que sienta el dolor que sintió Merlano en el coxis, pero en la cara, porque usted dice, ¿qué? ¿Cómo? Chancho, no puede ser. No puede ser. Es más, yo sabe que siempre pensé, y esto fue una sección que hice yo una vez en un canal regional con un amigo que se llama Alrededor, un saludo para el que nos está escuchando. Hombre, el que daba abrazos en la calle. La sección se llamaba Me Acabo de Desayunar, y entonces el man salía en un croma con un gorro de una caja de leche. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Me Acabo de Desayunar. Y entonces, señor, ¿qué tenemos que saber el día de hoy? Nada, pongan la música y les digo qué canción es. A ver, pues, uno, dos, tres. Temón, quise hacer esto en homenaje a una de las más grandes canciones de todos los tiempos, porque va a pasar o pasa siempre algo muy icónico. Cuando llegue el 31 de octubre, thriller, porque Dios es así, porque mi Dios es muy grande, en YouTube hay un pico que se muestra, es en serio, en Google, hacia arriba. Y todo septiembre, o sea, septiembre, cuando esta canción en YouTube se manda sola. Ah, ok, se viraliza. Es más, le voy a decir una cosa que, pues, nunca encontré la razón. Estuve buscando a ver si de pronto era que había una serie, una película, alguien que la parodiara. Lo que pasa es que en esa época, pues, lo dudo mucho. En el año 1900, esta es una canción del 78. Y suena fresca, en serio. Hay mucha gente que dirá, uy, eso se estrenó ayer. Ojo a esto. El Billboard de UK, es decir, el Billboard de Gran Bretaña, la tuvo en el puesto 25 en el año 1999. Hijo de madre. ¿Qué tuvo que haber pasado? ¿Qué película, qué humorista, qué serie de televisión? ¿Algo tuvo que haber pasado? ¿1900 qué? Para que en 1999, una canción del 78, haya reingresado en las listas y haya quedado en el puesto 25 de 100. Porque esta canción hizo parte de la banda sonora, si no estoy mal, de Una Noche en el Museo, pero sí, es muchos años después. Hablemos, por ejemplo, de eso, ya que usted lo toca. Mire, ¿en dónde estuvo? Estuvo en Nice Guys, que ahí estaba Rey Liotas, si no estoy mal, 2016. Intocable, película maravillosa. Por favor, véanla, es una película francesa que acá creo que tradujeron como Amigos. Ah, ya, ya, El Negrito. Y El Lisiado, uy, no, qué peliculón, qué peliculón. Echaban hierba y todo. Exacto, Night at the Museum, 2006, usted lo acaba de decir. Trolls, 2016, es de la que Justin Timber, que hace la banda sonora. Y Grumio y Llano Favorito, 2010. Canción escrita en el año 78, ¿no? Hijo de madre, o sea, imagínese lo que, yo creo que todavía están vivos ellos, ¿será? Claro, a ver, One and Fire, One and Fire, sí, pues como banda, ¿no? O sea, ver, digamos, después de tantos años que dicen, oiga, siguen utilizando micraciones, porque sí es un buen trabajo. Sí. Maurice White, él falleció, que era el líder, desde el 19 de diciembre del 41 hasta el 4 de febrero del 2016. Pero los otros personajes están vivos, es que esto es una banda, ¿no? ¿Usted cree que de pronto van a utilizar nuestros audios en unos 50 años, chancho de historia? No sé, no sé, pero venga, déjeme decirle una cosa. Señor, cuénteme. Porque esa no es el meollo del asunto, no es el meollo de la historia. Resulta y pasa que esto lo escribió una vieja que se llama Ali Wills, la canción. Sí. La vieja es tan famosa que hizo, por ejemplo, la banda sonora de Beverly Hills Cop o la canción de Friends del año 95. Sonadura, pues. Pero hay dos detalles principales en la canción. El primero, señor. El primero. 21 de septiembre no tiene ninguna correlación con nada. Cuando en esta canción se menciona, 21 of September, todo el mundo pensó que era porque Maurice White se había casado, se le había muerto un familiar. Nada, nada. El man dijo, simplemente pon 21, pero eso no tiene nada que ver con todas las leyendas urbanas que se han creado sobre el 21 de septiembre. Y la segunda. Y la segunda y más importante que con esto es que usted lo voy a mandar con un puño en la jajeta. Hágale, mijo, por canción. Esta canción nunca dice party on en ningún lado y toda la gente dice party on, dancing in september, party on. No, esta canción dice va de allá. ¿Va de allá? Sí, nunca. Todo el mundo la canta como party on, dancing in september, es bella. Y por eso Alice Will, cuando la creó, le dijo, y bueno, ¿y eso qué significa? Tú simplemente pon eso que suena bonito, le dijo Maurice. ¿Te gustó, te gustó esa patada en la cara? ¡Despierta, cabrón, despierta Colombia! Tranquilo, señor. Chancho, ¿dónde será el amor? Debe estar con party on. ¡Despierta, cabrón! ¡Partner! ¡Despierta, cabrón! ¡La cara, elercito de la cara! No, lo jamón! ¡Despierta, cabrón!